Cristo nos une en torno a su altar, altar de hermandad y esperanza. Cristo nos une, nos da su manjar, manjar celestial, pan de Pascua. Su palabra es camino, es verdad y va la vida. Su manjar es sacramento y es maná de Eucaristía. Cristo nos une en torno a su altar, altar de hermandad y esperanza. Cristo nos une, nos da su manjar, manjar celestial, pan de Pascua. Con la lámpara encendida esperamos tu llegada. Con los himnos de la iglesia celebramos hoy la alianza. Cristo nos une en torno a su altar, altar de hermandad y esperanza. Cristo nos une, nos da su manjar, manjar celestial, pan de Pascua. Hervo de Cristo, cáliz de salvación, santo misterio eucarístico. Cristo nos une en torno a su altar, altar de hermandad y esperanza. Cristo nos une en torno a su altar, altar de hermandad y esperanza.